El Comando Nacional del Paro estableció un plan de acción para el segundo semestre del 2021. En el cronograma hay programadas tres jornadas nacionales. La primera se desarrolló este 28 de septiembre en todas las ciudades capitales del país. En Ibagué estuvo liderada por las tres centrales unitarias de trabajadores, los sindicatos filiales de cada una y grupos sociales como ambientalistas, entre otros. La marcha de hoy está planteada en tres aspectos principales. Uno, contra la reforma tributaria, que es una apladadora en contra de todos los trabajadores. En segundo término, estamos en contra de toda la política del Estado que ni oye ni negocia con los trabajadores. Y en tercer término, para respaldar los diez proyectos de ley. La jornada inició en la Casa del Maestro, para movilizarse hasta la calle 60 con carrera quinta para concluir con actividades culturales. Con una jornada lúdica, presentación artística y cultural de todos los sindicatos que están involucrados. El sector salud de Ibagué también se vinculó a esta actividad, buscando ser escuchados por el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado. Nosotros nos vinculamos a la marcha por dos razones. Una, para que el doctor Andrés Fabián Hurtado reciba la Comisión de Trabajadores de la Unidad de Salud de Ibagué, en el sentido para presentar el proyecto de acuerdo para ampliar los recursos de libre destinación. Las dos jornadas restantes se desarrollarán en lo corrido de los próximos tres meses. En cada una de ellas se expresa el rechazo a la aprobación de la reforma tributaria y continuarán las exigencias al Gobierno Nacional.